La activista de Derechos Humanos Mónica López Baltodano denunció que el gobierno emprendió una campaña de desprestigio contra ella y su familia a fin de callar sus voces. Según López, en las redes sociales simpatizantes del gobierno Ortega Murillo pretenden vincularla a la tenencia ilegal de armas. Efectivamente, en las últimas 48 horas se ha intensificado una agresiva campaña que proviene obviamente del régimen y de agentes afines al régimen, quienes en redes sociales han estado de manera muy activa y divulgando en todos los espacios posibles imágenes mías en las cuales se me imputa que estaría yo detenida en el chipote producto de una detención con cargamento de arma explosivo. Estoy en este preciso momento denunciando esa campaña. Como pueden ver, no estoy detenida. Estoy siguiendo con mi función como defensora de derechos humanos al lado del movimiento campesino, de los movimientos estudiantiles y de diferentes organizaciones de la sociedad civil. Evidentemente, esta campaña tiene un objetivo y es crear condiciones para criminalizarme, judicializarme y por supuesto detenerme e incluso agredir mi integridad física. Mónica se ha desempeñado por varios años como asesora legal del movimiento anticanal que pide la derogación de la ley 840 o concesión para construir el gran canal. Leticia Gaitán, 100% Noticias, El Canal.